Sí, armar de nuevo. Pero armate uno, Máximo, y fumártelo. Déjame de joder, armar de nuevo. ¿Qué podés armar vos si nunca laburaste en tu puta vida? Déjame de echar la pelota. Bienvenidos a Humor Lítico. ¿Cómo están? ¿Recordamos palabras del expresidente argentino Alberto Fernández? Sí, armar de nuevo. ¿Qué pasa? Nada. ¿Circula un audio donde usted está insultando? ¿Está insultando que es como una especie de tangalanga sin gracia? ¡Caray! No, ella no es caray. ¡Pucha! ¿Cuántas de estas me voy a tener que bancar? Diego, Marcelo, 10.000, ¿no? No, realmente, dígame cuántas. Basta, es una tortura. Ustedes no saben con el cagazo con el que abro los portales noticias toda la mañana. Es como un glory hole donde la ponés y no sabés si del otro lado un cocodrilo exacto. Porque encima ya nadie te avisa nada. No es que me manden por WhatsApp antes. Che, Beto, mañana vamos a publicar un video tuyo en culo, lo que sea. Pero, Marce, este señor... Lo publica directo. Este señor que venía cuando en el discurso inaugural dijo que venía a terminar con los servicios de inteligencia y lo grabó la esposa, el hijo, la suegra. El hijo, todo. Vengo a terminar con los sótanos de la democracia. Sí, claro, sí. Y los sótanos terminaron con usted, ¿no? Sí, sí. Es una cosa... ¿Cómo sobreviven, eh? Como decía Soldán, no puede haber tanta maldad, mi amor. No puede ser. Me entero desayunando todos los días de algo nuevo, solo en la cocina de Pepe, del departamento que me prestó. Y quiero aclarar una cosa. Lo que dije de las películas argentinas, lo dije citándola a ella, ¿eh? ¿En qué sentido? Mi querida Fabiola, la gorila anti-cine nacional, que quede claro. A mí las películas del Inca también me parecen una cagada, pero nunca lo diría. Porque están llenas de actrices que uno nunca sabe cuándo... Uy, no diría en público, no diría en público, en privado sí. La puede invitar a un fueguito en Instagram, punto. ¿Qué? ¿Un fueguito es...? Pero ahora ya no me reacciona ninguna, ingratas, amigas del campeón. Eso sí, no puede negar que no se escuchaba putear también a alguien desde Rodolfo Rani en Zona de Riesgo. Sí, la verdad que es con una... Pero la verdad que es bastante triste todo lo que empieza a trascender, sigue trascendiendo. ¿Y lo que va a trascender, Alberto? ¿Está preparado? ¿Qué va a trascender? ¿Qué saben? ¿Qué saben? No me asusten, no me asusten. Su vida, su vida privada va a trascender. ¿Qué decía del cine nacional? Bueno, pero yo en realidad me inspiré. En esto de las puteadas, en el gran Gerardo Romano. En Federico Lupe, que también era otro gran puteador como yo. ¿Cómo me inspiró siempre Fede? Quiero hablar con honestidad por una vez en mi vida. Y no digo a calzón quitado porque, bueno, por ahí se presta más interpretación. Y la verdad es que... ¿Quiere hablar con honestidad? Escuchemos entonces. Yo siempre supe que la iba a tener difícil y que me iba a costar, Diego, Marcelo, me iba a fracasar. Pero me elogiaban tanto que yo me la creía al principio. Me elogiaban artistas, científicos, empresarios, periodistas, que terminé siguiéndole la corriente. Y ¿saben qué? ¿Qué? Ya que estamos hablando a corazón abierto, me importa un carajo Perón y Eva Perón. Escuche, usted puede hablar de la tumba política porque no pasa nada. ¿Y de Cristina? Bueno, también, vengo acá para recordarles que la que puso este esperpento fue ella. ¿Ok? En eso estamos de acuerdo. Pero Alberto, después me criticaban a mí que yo publicaba en el diario diálogos e insultos. Yo decían que yo inventaba. Vos le ponés un poquito de chimichurri también. Vos no te hagas porque vos le ponés un poquito de hilo, un poquito de chimichurri también. ¿Hay alguna cosa? Me estoy quedando corto al lado de lo que estamos conociendo. Sí, sí. Me quedé muy corto. Sí, sí. ¿Y quién te pasaba esas cosas? ¿Eh? ¿Quién te las pasaba? Me hace picar, mire. Sí, no, eso no se dice. Estaba rodeado de buchones, ¿podés creer? Pero bueno. Escúcheme. Mientras se difunda este tema de las minas y no se profundice con lo de los seguros, todo va. En una entrevista hace muchos años con Pablo de León. La gente dice, mira cómo la ponía Alberto y se olvida de todas las cagadas que me mandé. Bueno, está bien. ¿Qué pasó? No, que hace unos años, en una entrevista que le hace Pablo de León justamente, usted caracteriza todo el ciclo del peronismo y dice que Cristina fue solamente patética o simplemente patético. Y ahora, ¿qué le toca a usted? ¿Cuál es el adjetivo que lo va a recordar a usted? Doblemente patético. Bueno, un marche doble. Sí, pero porque lo puso ella, porque ella volvió y se creyó que volvía mejor y salió. O sea, ¿para qué me elige si sabe cómo me pongo? Eso dice usted, ¿no? Claro, si sabía cómo yo era. Me diste la oportunidad y qué iba a hacer. Iba a rezar con todo. No sé qué decirle. Mire, creo que va a salir otro video ahora en las próximas horas. Otro audio. No, no me hagas eso, no me hagas eso, Marcelo. ¿Te recomiendo? No, invítame hoy a dos voces que va a esta chica rieta. Bueno, me quiero ver a los a las 22, a dos voces. Escuche, telón lento, vamos a cerrar acá esta obra que no es graciosa de que la rieta encima. Bueno, ya está. Señor, gracias. Un patito en la cabeza, ¿no? Está buena. Córtela. Recuerden, al Genio de Tarico lo encuentran en su programa por TN los sábados y en los teatros Goglealo. También suscríbete por aquí. Gracias.